... Y Juan, es justo volvemos por la costa hasta el casino. Se completan los 21 kilómetros. Una copa ahí, una linda mañana. Y Juan, es justo volvemos al casino. Juan, es justo volvemos al casino. En fin, ahí se los 21 kilómetros. ¿Eh? ¡Vamos! 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 Ahora se ve la toma de Juan B. Justo. Juan B. Justo se lo va a estar el casino, donde el casino se completó a los 21 kilómetros, una hermosa mañana, muchísima gente, y bueno.